El ritmo pilón Hay un nuevo ritmo que me tiene loco, sí, me tiene loco, me tiene loco El ritmo pilón para que bailes tú mi amor, para que goces, no te sofoques Te explicaré cómo se baila y ya verás que rico es El ritmo pilón, el ritmo pilón, que rico es Para que tú lo bailes, para que tú lo goces Para que tú lo bailes, pilón, para que tú lo goces Para que tú lo bailes, para que tú lo goces Para que tú lo bailes, pilón, para que tú lo goces Ya lo aprendí, ya lo aprendí El pilón de Caribe con él, es el que me gusta a mí Oye cómo suena este pilón sabroso, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Une tus manos, da unos pasitos, suelta tu cuerpo, ponte a gozar Ya lo aprendí, ya lo aprendí Ya lo aprendí, el pilón es sin miseria Ya lo aprendí, la persona, de aquí pa' allá, de allá, de allá, de allá Sin miseria, sin miseria Sin miseria, de milones, sin miseria Ay pilón, 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 que rico pilón Muévete pa' allá, muévete pa' acá Que rico y reto son Sin miseria, sin miseria Sin miseria, de milones, sin miseria Que a ti te gusta lo que yo tengo A mí me gusta lo que tú tienes Ven a gozar, ven a bailar Y tú verás que te va a gustar Él tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco El pilón me tiene loco Y chacachi, chacachi, chacachi Y chacachi, chatecha Chacachi, chacachi, chacachi ¡Gracias! ¡Gracias!